... Nunca hubo 20.000 personas de ningún club en Argentina para reclamar por un tema institucional y esto lo pudo hacer solamente de Chávez San Lorenzo. Esto fue una expoliación, esa ordenanza 38-6-96 que hablaba de las aperturas de calle, de la calle Márbol y de la calle Murís. Esa fiel a venganza, porque es cierto, es cierto, lo escribe Azucena Villaflor en las memorias de Bella, en ese libro donde dice que en el gasómetro fue la primera vez que mostraron una bandera que hablaba de la aparición con bien a los hijos. Nos pasaron las facturas a los rencistas, nos pasaron las facturas a la ley, nos pasaron las facturas. La fiesta de todo el pueblo sanorencista que tiene que estar atento, tiene que estar custodiando este sentimiento que ya no pertenece a ningún grupo, sino que pertenece a todo el pueblo de San Lorenzo de Mar. Yo les quiero pedir que recorremos un himno de la asistencia cuando perdimos la cancha, porque era un himno con bronca y un himno con orgullo, y quiero que lo entonemos todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!